Cuando la democracia, la justicia y la libertad están en peligro, no hay lugar para la neutralidad. Hay que defender la república. El país está sangrando y su vida corre un grave riesgo. La marea rosa es resistencia a la regresión autoritaria que amenaza a la patria. Por ello, hoy, hacemos un llamado a toda la ciudadanía campechana para que se manifieste este domingo 19 y asistan a esta marcha pacífica en defensa de la república. Somos cerca de 200 organizaciones civiles a nivel nacional quienes convocamos a esta gran movilización. A la que se ha invitado para encabezarla y dirigir un mensaje, a la candidata a la presidencia de la república, Xochitl Gálvez, quien firmará en el Zócalo Capitalino el manifiesto por una nueva república. Los mexicanos queremos un país con elecciones justas y libres, donde se proteja al inocente del abuso del poderoso. Un país libre, donde podamos opinar, trabajar, invertir y votar. Un país donde el gobierno respete a los ciudadanos y todos respetemos las leyes. Un país con igualdades, donde todos y todas tengamos los mismos derechos y oportunidades. Un país donde podamos vivir sin temores ni angustias. Queremos un México sin miedo. Queremos un México donde las organizaciones de la sociedad civil sigamos luchando contra la corrupción, la trampa y las mentiras. Aspiramos a vivir en una república con esperanza, en la que podamos planear y llevar una vida tranquila y feliz con nuestras familias, vecinos, compañeros de trabajo y amigos. Las organizaciones ciudadanas destacamos con esta marcha dos importantes objetivos. Nuestro ideario ciudadano aspira a la construcción de una nueva república con Xochitl Gálvez como presidente, porque ella encarna la oposición verdadera al actual gobierno. La coalición Fuerza y Corazón por México con los partidos PAN, PRI y PRD representan hoy por hoy la única alternativa con posibilidades reales de derrotar en las urnas a Morena y a su cuarta transformación y con ello evitar un mayor daño a la república. Por eso nuestro llamado también por el voto útil, votar por otra opción partidista sería un desperdicio. Con el empuje de los ciudadanos sin militancia partidista, Xochitl logró empatar a la candidata de las mentiras. Ya está arriba, pero por muy poco margen y queremos llevarla a la victoria con una mayoría que no deje lugar a dudas. Haremos historia de la buena en esta fecha que coincide con el tercer debate presidencial. Hagamos que esta fecha quede en la memoria histórica, porque también marca el inicio de la marcha final, la definitiva, la del 2 de junio, de la casa a las urnas. Que Dios bendiga a México y a los mexicanos.